Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, es el lindo gatito, y hoy estamos aquí, en My Talking Toon Fest, en el día 123, en la casa del gatito Don y sus amigos. Y fijaos, tenemos la primera cita de Ángela y Tom, por fin, Tom le ha pedido de salir a Ángela, y fijaos, le ha dado una nota, y ahora le está gastando unas bromas, a ver cómo se lo toma Ángela. Pues le ha gustado, le ha gustado, lo ha electrocutado, pero le ha gustado mucho, fijaos, Tom está muy simpático, está intentando ligar con Ángela, y a Ángela le está gustando mucho. ¡Mira, mira! ¡Mira cómo saltan! ¡Ah! ¡Eso no le ha gustado tanto a Ángela! Pero fijaos, está contenta, está muy contenta de salir con el gatito Tom. ¡Es cuestión de tiempo que sean novios! ¡Se gustan mucho, fijaos! Tom le está diciendo que está muy contenta de estar con ella, y que lo ha pasado muy bien, que su anterior encuentro lo ha pasado muy bien, y que quiere salir con ella, quiere hacer cosas juntos, la está invitando a la piscina. ¡Ángela le está diciendo que sí! ¡Que le encantaría bañarse con él! ¡Oh! ¡Le ha gastado una broma! ¡No! ¡No hagas eso, Tom! ¡Menos mal, menos mal! ¡Ángela ha sentado ir a la piscina con Tom! ¡Fijaos! ¡Juntos se están haciendo aguadillas! ¡Ángela se está haciendo la muerta! ¡Fijaos! ¡Ten cuidado, Ángela! ¡No te vayas a hogar! ¡Toma hace lo mismo también, fijaos! ¡Fijaos qué chulos! ¡Están los dos en la piscina bañándose solos! ¡Es un momento muy íntimo entre ellos! ¡Ah! ¡Fijaos cómo se miran! ¡Se quieren mucho! ¡Pero aún es pronto para darse el primer beso! ¡Todavía queda tiempo! ¡Ha empezado a llover! ¡Fijaos! ¡Está lloviendo mucho! ¡Se están mojando! ¡Esperemos que pare de llover! ¡Porque si no... ¡Ah! ¡Ha salido el sol! ¡Fijaos! ¡Ha salido el sol y el arco iris! ¡Menos mal, menos mal! ¡Ha parado de llover! ¡Fijaos! ¡Van al columpio! ¡Han ido el columpio! ¡Ángela está columpiando a Tom! ¡Fijaos! ¡Qué divertido! ¡Están jugando juntos en su primera cita! ¡Sigue así, Ángela! ¡Dale más fuerte! ¡Pero venga, Ángela! ¡Vale! ¡Que va muy lento! ¡Venga! ¡Dale en el culo, Ángela! ¡Fuerte! ¡Ah! ¡Es que a Tom le da un poquito de miedo! ¡Le da un poquito de miedo y no quiere ir más fuerte! ¡Porque si no, se puede caer! ¡Cuidado! ¡Fijaos! ¡Han ido a la cocina! ¡Y Ángela le está preparando la cena a Tom! ¡Ya aparecen hasta novios! ¡Fijaos! ¡Dónde está esperando la cena de Ángela! ¡Y qué contento está Tom! ¡Fijaos! ¡Está enamorado! ¡Ángela sigue haciendo la cena! ¡A ver si le gusta la cena que le está preparando la gatita a Ángela! ¡Esperemos que le gusta a Tom! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A ver qué te ha hecho Ángela! ¡Oh! ¡Te ha hecho unos perritos calientes! ¡Qué buenos! ¡Con salchicha! ¡Con ketchup! ¡Con mostaza! ¡Tú los has comido todos! ¡Pero no quieres ir al lado de Ángela! ¡No te ha gustado la comida de Ángela! ¡Tú no seas mal educado! ¡Comete el lado que te lo ha hecho Ángela! ¡Que si no te va a dejar! ¡Y ahora vamos con todos los amigos! ¡Nos vamos de compas amigos! ¡Tenemos dos viajes! ¡Así que vamos a ir a la zona de pinturas! ¡A ver si tenemos suerte! ¡A ver qué me toca! ¡Semillas! ¡Ponidas! ¡Un micrófono! ¡Un micrófono! ¡Sí! ¡Qué guapo! ¡Cinco helados! ¡Pero no les gusta la zona! ¡Inyecciones! ¡Que nunca vienen mal! ¡Nos queda un segundo viaje chicos! ¡Vamos a la zona de parejas! ¡Más semillas! ¡Moneda! ¡70! ¡No está mal! ¡Una esponja! ¡Es un martín de chocolate! ¡Cinco de chocolate! ¡Cinco tabletas! ¡Ángela y Tuni están cansadísimos! ¡Están cansadísimos! ¡La cita ha sido demasiado para ellos! Pero antes vamos a poner aquí en el huerto... ¡Fijaos! Tengo piña... ...y tenía unos tomates que he cogido... ...y también unos perritos calientes... ...vamos a poner las semillas... ...y vamos a echar un poquito de agua... ...vamos a echar estas semillitas... ¡Ay! ¡Quiero que me den unas cebollitas! ¡Unas cebollitas me vendrían genial para mañana! ¡Vamos a echar bien de agua! ¡Bien de agua! ¡Que crezcan! ¡Que crezcan! ¡Entra que más agua echemos mejor! ¡Vamos! ¡Agüita, agüita, agüita sana! ¡Van a crecer aquí unas buenas lechugas y tomates! ¡Oh! ¡Ton y Ángela están muertos! ¡Están muertos! ¡Están zombies! ¡Están demasiado cansados! ¡Claro! ¡Es que la cita fue demasiado! ¡Pues los voy a llevar a dormir juntos! ¡Fijaos! ¡Os voy a poner aquí! ¡A ver, Tom! ¡Tú aquí caló de Ángela! ¡Venga! ¡Dormís juntos, eh! ¡Pero cuidado, eh! ¡Cuidado con lo que hacéis! ¡Cuidado, Tom, eh! ¡Que te estoy vigilando! ¡Fijaos! ¡Ginger está ahí en espiado! ¡Está tocando su canción! ¡Como ya sabéis! ¡Ginger es un gran artista! ¡Le encanta tocar todos los instrumentos! ¡Es el único! ¡De la casa de Maita Kittunfrens! ¡Que puede tocar todos los instrumentos! ¡Incluso también puede cantar! ¡Os lo voy a enseñar! ¡Fijaos! ¡Qué bien! ¡Ah! Ben está durmiendo Mientras tanto, Han y Becca Están haciendo un castillo de arena ¡Ginger se cae lo suyo! ¡Sigue con su piano! ¡Qué artista es, Ginger! ¡Es genial! ¡Fijaos cómo hace con dos manos, eh! ¡Con dos manos! ¡Y fijaos cómo toca la guitarra también! ¡Qué chulo! ¡Defiende todos los estilos, Ginger! ¡Qué bueno, Ginger! ¡Y también cantas! ¡Wow! ¡Qué buena voz tienes! ¡Cantas muy bien, Ginger! ¡Fijaos! ¡Han y Becca están acabando su castillo de arena! ¡Ya no les quedan! ¡Oh! ¡Una hamburguesa gigante! ¡Fijaos qué grande! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡La hamburguesa que han hecho Han y Becca! ¡Qué chulo! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Ahora hay que descansar! ¡Que seguro que estáis muy cansados! ¡Fijaos cómo está Ginger! ¡Está cansadísimo! ¡Después de tocar el piano, cantar! ¡Quieres descansar! ¡No te preocupes, Ginger! ¡Te voy a llevar a la cama! ¡Y hasta aquí, amigos! ¡El día 123 en la casa de My Talking To Friends! ¡Ton y Ángel han tenido su primera cita! ¡Ginger ha tocado el piano! ¡Y Han y Becca han hecho un castillo de arena gigante! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete, déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!